hepatitis B, dado cuenta que dentro de unos pocos días, el 28 de julio, se recuerda el Día Mundial de la Hepatitis B. Bueno, ahora estamos viviendo un contexto de una pandemia por el coronavirus. Estamos metidos en ese problema, pero no dejamos de lado otras enfermedades que también nos interesa ver. Y hay muchas otras patologías que normalmente el coronavirus recibe toda nuestra atención. Y esta oportunidad es la segunda vez que estamos participando en unas jornadas diferentes a conmemorar el Día Mundial de la Lucha contra la Hepatitis B. Bueno, entiendo que este seminario está dividido en dos etapas. La primera parte que me corresponde, la vamos a nosotros tomar desde el punto de vista epidemiológico, clínico y algo de laboratorio, pero justificado, digamos, una base netamente de aspecto microbiológico. Bueno, vamos a ver, vamos a compartir de la pantalla. Vamos a ver aquí. Bueno, ahora creo que ya están viendo en pantalla, ¿no es cierto? La presentación. Sí, doctor, se ve. Perfecto, entonces, gracias. Vamos a empezar, ¿ya? Bueno, las hepatitis en general pueden ser causadas por muchos factores, ¿no? Entre ellos de tipo viral. Se han estudiado muchos tipos de virus, ¿no? Y principalmente los más importantes agrupados con el futuro de virus hepatotrópicos o hepatotropos, ¿no? Y otro pequeño grupo de virus que se han llamado no hepatotropos, es decir, no de entrada como afección primaria a nivel del hígado, ¿no? El virus hepatitis A, el virus hepatitis B, que ahora vamos a hablar, el virus hepatitis C, la D y la E, digamos, entre los más comunes, tienen como órgano blanco directamente el hígado, ¿no? Con parte de su patología. Pero no, por eso todos los demás tipos de virus dejan de afectar el hígado, ¿no? Por ejemplo, el virus de la monoclosis infecciosa, de la fiebre amarilla, la rubeola, el sistema de golvirus, los enterovirus pueden llegar a tener una afección a nivel hepático en el chancruz de su fisiopatología, ¿no? Pero también, aparte de las hepatitis virales, las hepatitis pueden, digamos, también corresponder de una causa poco conocida o desconocida, ¿no? Como son las hepatitis autoinmunes. O también ser causados, por ejemplo, medicamentos, sustancias tóxicas, ¿no? Entonces, una hepatitis de origen tóxico. Bien, eso como preámbulo. Ahora vamos a abocarnos a, digamos, desentrañar un poco en detalle lo que es la hepatitis B, ¿sí? Bien, en cuanto a la epidemiología, ¿no? Se presenta en personas de cualquier edad y más frecuentemente entre los 15 y 30 años, casi en la etapa productiva de la vida, ¿no? Y, bueno, no hay una prevalencia de tipo estacional. Se presenta durante todo el año. La forma de contagio es de tipo sérico o parenteral, ¿sí? Eso quiere decir que, digamos, la diferencia de la hepatitis del tipo A, ¿no? Se transmite por vía parenteral. Es decir, puede ser en forma endovenosa o con contacto sexual. Entonces, eso es la diferencia de la hepatitis del tipo A, ¿no? El 85% de los pacientes pueden pasar de forma desapercibida y pueden curar en forma espontánea. Y el 15%, lamentablemente, suelen progresar de una forma subclínica y a veces maligna. Y de estos, el 1 o 2% puede progresar hacia la muerte, ¿no? Igual que cualquier otra enfermedad, ¿no? Hay un buen porcentaje de casos asintomáticos y que además tienen una evolución benigna y espontánea. O sea, no todo el que hace hepatitis B y se contagia va a tener un curso, digamos, maligno o perjudicial para su salud, ¿no? Eso se deduce a un pequeño porcentaje, pero sigue siendo importante, ¿no? Esto, por ejemplo, en el año 2005, la epidemiología en cuanto a su prevalencia mundial, ¿no? Era, se presentaba de esa manera. Ahí había regiones en el mundo, ¿no? Que agrupaban varios países que tenían una alta prevalencia, que tenían superior al 8%. Por ejemplo, toda la parte del África, ¿no? La parte del Asia, incluida China, ¿sí? Arabia, Alaska, el norte de Alaska. Y en Latinoamérica, pues, una franja que corresponde a Brasil, Perú, el norte de Bolivia, Colombia, ¿no? Que tenían, digamos, una prevalencia alta. Los países que tenían menor prevalencia, entre los 2 al 7%, lo van a estar de color naranja. Y los que tenían prevalencia baja. Pero eso también, digamos, no es tanto así, ¿no? Bueno, muchas veces la prevalencia baja puede ser porque existe, digamos, un subregistro o directamente no se registra la enfermedad. Entonces, puede ser que deba un buen sistema sanitario de detección prevalencia, ¿no es cierto? Y, o no haber registros directamente, ¿sí? Y qué pasa en estos últimos años, ¿no? Hacia 2015, pues, no deja de ser llamativo, ¿no? En Latinoamérica, pues, ha bajado notablemente gracias a los sistemas de salud y a las vacunas a menos del 2%, ¿no? Se desconoce, por ejemplo, ¿no? Áreas como Venezuela, ¿no? En Latinoamérica, que todavía podía estar alta un poquito con una prevalencia mucho más alta a la media de lo que es, digamos, la América del Sur, ¿no? Estados Unidos, probablemente, tiene una prevalencia bajísima, no menos al 2%. Alaska, bueno, tiene un poco más elevado, entre 2 al 4%, ¿no? Y fíjense que en África todavía se mantienen bolsones de poblaciones o países donde existe una alta prevalencia de lo que es la hepatitis B. Entre el 5 al 7% y algunos incluso el de color morado mucho más oscuro por encima del 8%, ¿no? Es decir, ha habido adelantos, ¿no? Desde la anterior diapositiva que les presentaba, ¿no? Esto, por ejemplo, desde el año 2005 hasta el momento, no está en el año 2015, pues no tengo un dato último en nuestros últimos 3 o 4 años, ¿no? Pero ha habido, sí, un adelanto notable, ¿no? Con la disminución en la prevalencia. Y eso va ligado, ¿no? A la detección de los grupos de riesgo, a actitudes de prevención, como la iniciación de la vacuna, ¿no? Que se hace a grupos de riesgo, entre ellos el personal de medicina, ¿no? Todos nosotros, los médicos, personal de enfermería, personal que asiste, digamos, en los hospitales, personal de servicio, ¿no? Debería, tendría que estar en forma obligada vacunada, ¿no? Es decir, desde que uno es estudiante, me parece que ha habido una buena política en los anteriores centros de estudiantes, ¿no? Porque han promovido la vacunación, ya creo que desde el segundo año, ahora no sé que tendrán, digamos, las 3 vacunas completadas, ¿no? Han iniciado la primera, creo que hasta la segunda ha ido muy bien, pero la tercera, que se coloca a los 6 meses, quizás eso tendría que haberse, digamos, hecho todo el esfuerzo para completarla, ¿no? Para que la vacuna tenga el 100% de seguridad, ¿no? Entonces, la política como es el promover la educación, promover la vacuna, controlar grupos de riesgo, se ha bajado notablemente, ¿no? Lo que es, digamos, la prevalencia de esta enfermedad, ¿no? Y, bueno, como ustedes pueden ver en ese cuadro pequeño, ¿no? Un porcentaje, la mayoría de los países del mundo ha logrado tener una prevalencia menor al 5%, ¿no? Bien. No deja de ser importante este otro cuadro, ¿no? Donde la, si bien la hepatitis a nivel mundial ha ido a tener un ligero incremento, eso es debido a una, también es importante considerar su asociación a la, a la co-infección con hepatitis crío, con la, con el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿no? Estas comorbilidades no dejan de llamar la atención, ¿no? Bien. La distribución mundial abarca más o menos el 5%, hay más o menos unos 300 millones de portadores crónicos. En el mundo, en Latinoamérica y el Caribe, hay 400 mil infectados cada año. Y, bueno, pues, se atribuye las muertes a hepatitis B, más o menos 600 mil personas por año. Y, bueno, vamos a un poquito desrozar la parte de la microbiología que es importante conocerla. No, para, tanto, para la, el diagnóstico, el manejo, el manejo de los marcadores virales es muy importante, ¿no? Todo médico general, ¿no? Desde luego, ya, los especialistas en casos entreados por el antígeno, ¿ya? Que se denomina el antígeno core, ¿sí? Una envoltura externa de glicoproteínas, ¿sí? Que viene a ser, digamos, una membrana bilipídica, ya que se denomina antígeno de superficie, ¿ya? Entonces, estos antígenos vienen a adquirir una importancia vital en el diagnóstico de esta enfermedad. Tiene, si nosotros vemos al microscopio electrónico estos virus, ¿no? Tienen tres formas características de presentación. El virión infeccioso completo, ¿ya? Mide aproximadamente 42 nanómetros, que es la figura de arriba, ¿no? Es un virión infeccioso completo porque tiene al genoma en su interior, ¿no? Está el DNA presente, su enzima, ¿no? La cápside y la envoltura externa que habíamos ya mencionado, ¿no? La envoltura de glicoproteína y capa bilipídica, ¿no? Que es el antígeno de superficie. Toda esa estructura mide 42 nanómetros. Pero también al microscopio suele observarse, ¿no? Pequeñas esferas y solo está compuesto, ya, de la envoltura del antígeno de superficie. No tiene su interior genoma. Son mucho más pequeñas y miden 22 nanómetros. La forma alargada, ¿ya? Fíjense, el de abajo, ¿no? El espesor puede medir 22 nanómetros, pero el largo puede ser de distintos diámetros. Desde 100 a 700 nanómetros, ¿no? Es la forma alargada. Entonces, cuando se ve al microscopio del estuémico en pacientes infectados por este tipo de hepatitis, lo que se puede ver es que hay un virión infeccioso completo, ¿sí? Hay formas esféricas que no tienen el antígeno, el antígeno del DNA y la forma alargada, ¿no? Que también es solo la envoltura, ¿sí? Vamos a ver el virión completo. Aquí se puede ver perfectamente, ¿no? La envoltura, la cápsida y el genoma DNA interno, ¿no? Y en el lado derecho de su pantalla van a ver ustedes la forma esférica y la forma alargada que van a ver que no tiene el genoma, ¿no? No tiene el genoma DNA. Entonces, solamente está compuesto por un excedente de la envoltura que es el antígeno de superficie, ¿no? Y si vemos el microscopio electrónico, vamos a ver esta forma, ¿no? Ahí ustedes van a ver las formas alargadas, ¿no? Las pequeñas formas alargadas, donde se pueden ver el cursor, ¿no? Que es la forma alargada. Vemos aquí las partículas esféricas que son pequeñas de 22 nanómetros y estas partículas grandes, fíjense acá, en la parte central, en cuyo interior se puede visualizar el genoma, el DNA, ¿no? Y ahí tienen al lado otro, ¿sí? Entonces, en esta microfotografía electrónica se puede ver, digamos, las dos formas virales completas, ¿no? Las formas estructurales del virus. Bien. Ahora, la estructura antigénica, ¿no? Es un poco diferente a la estructura, digamos, viral, ¿sí? Nos interesa ver el antígeno de superficie, ¿ya? El antígeno de superficie es esta envoltura externa que tiene el virus, ¿ya? O sea, ver HBSAG, que significa antígeno de superficie de hepatitis B, ¿no? Internamente, ¿sí? Está la cápside, ¿sí? La cápside, que está aquí de forma geométrica, ¿no? Y esta envoltura que rodea, digamos, a la cápside, piensa que el antígeno corre, ¿no? Y estas estructuras protéicas que están, digamos, entre la capa externa o envoltura, que es el antígeno de superficie, y la cápside, ¿no? Es el antígeno E, que también es importante, al diagnóstico serológico de esta patología, ¿no? Internamente, obviamente, está el DNA, el DNA de bacteria viral, ¿sí? Entonces, así nos recuento, ¿no? Tenemos el antígeno de superficie, el antígeno core, vamos un poco memorizando, ¿sí? El antígeno E y el DNA polimerasa, ¿no? Que es la enzima que el virus usa para replicarse una vez que ingresa a nuestro organismo, ¿no? Y además tiene que ingresar a la célula para replicarse, ¿no? Como todos los virus, como todos sabemos, los virus no tienen una vida libre, ¿no? Para replicarse un virus, para multiplicarse en las palabras, necesariamente tiene que ingresar a una célula, en este caso, los hepatocitos, ¿no? Ellos tienen especial tropismo por las células del hígado, los hepatocitos. Bien, estas partículas pueden ser viables hasta durante 20 años, si están acondicionadas en forma, digamos, en forma adecuada, ¿no? Fíjense que se han encontrado partículas virales en sangre, digamos, ¿no? Guardada que es un tubo de ensayo desde hace más de 20 años, incluso, ¿no? Estos virus son resistentes a 20 grados centígrados, ¿no? Pueden existir a congelación y a descongelación, pero son lábiles a temperaturas más de 100 grados, ¿no? Es decir, la autoclave, por ejemplo, está a más de 120 grados centígrados y puede perfectamente destruir al virus en cualquier objeto que esté contaminado con este virus, ¿no? Son sensibles al hetero, a la formalina y al hipoclorito de sodio, ¿sí? Pero a altas concentraciones, ¿sí? Bien, las replicaciones de este virus hacen el núcleo de una célula huésped, en este caso, un hepatocito, ¿no? Es una célula hepática, ¿sí? Muchos virus se quitan en el citoplasma, pero este virus tiene que ingresar necesariamente al núcleo, ¿sí? O sea, la partícula completa, la partícula de Dan, ya es... ingresa a la célula, ¿sí? Pierde la cubierta. Apenas ingresa a la célula huésped, que es el hepatocito, pierde la envoltura, pierde su cubierta y se sitúa en el citoplasma, de forma momentánea, ¿no? Aún con... cubierta su cápside, pero ya no de la envoltura. Luego, tiene que ingresar necesariamente al núcleo del hepatocito, donde va a perder la cápside y va a empezar a replicar su genoma, ¿no? Mediante lo que es el proceso de la transcripción y la transducción, ¿cierto? Y posteriormente la traslación, para que se realice el ensamblaje de la partícula viral y luego sea eliminada la parte externa de la célula, contaminando otras células, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, es un esquema que nos permite sintetizar las aplicaciones del virus, ¿sí? Pero esta aplicación tiene sus etapas, ¿no? Es un interés microbiológico neto. Esta es posición, ¿no? Es más de interés clínico. Pero las partes de la aplicación son la adherencia a la célula huéspeda, la deshombultura, se le pide su membrana, la transcripción de la información genética, la traducción, y una vez que sale del núcleo, es la encapsilación, es decir, del reciclaje de los nuevos virus, como pueden ver acá, y para ser posteriormente liberados, ¿ya? Partículas virales completas hacia el exterior de la célula para que infecte nuevamente otras células que son, digamos, las células del hígado, ¿no? Bien. Respecto, digamos, a la forma de adquirir esta enfermedad, a las formas de transmisión, ¿no? Generalmente se da por la exposición a sangre o fluidos corporales, ¿ya? Y otras formas son las relaciones sexuales y también es importante la transmisión perinatal o vertical. Cuando hablamos de sangre o fluidos corporales contaminados, nos referimos a la transfusión de sangre, ¿sí? Actualmente es poco posible esta forma de transmisión, ¿no? Todos sabemos que en los bancos de sangre se realiza laboratorio para identificar, ¿no? Portadores de hepatitis B, VIH, citomegalovirus, ¿no? Es decir, son siete u ocho enfermedades que se detecta en toda sangre que una persona va a donar. Entonces, la transmisión por transfusión de sangre es muy poco probable, ¿no? Antes, sí, hubo muchos casos de transmisión masiva por sangre, pero actualmente no. La saliva es otro medio con el cual se puede viabilizar partículas virales y ser medio de contagio. La leche también, ¿no? Mientras la leche se puede transmitir la hepatitis viral B. Y, bueno, pues, el otro fluido corporal es el semen, ¿no? Las secreciones vaginales. Y eso ya hablamos prácticamente de las relaciones sexuales, ¿no? Que van a facilitar esta transmisión. El líquido amniótico, la exposición al líquido amniótico también, ¿no? Cuando muchos colegas o futuros colegas que están internados atienden los partos, ¿no? Y si la madre exportadora de hepatitis B puede contaminarse al atender un parto, ¿no? Las drogas, los inyectables, ¿no? Como los drogadictos, las afeitadoras, es compartirlas en alto riesgo cuando uno, digamos, es portador de hepatitis B. Los tatuajes, las perforaciones o percings, ¿no? Que muchos de ustedes les gusta hacerse. Si ese instrumento no está esterilizado, no está desinfectado, puede transmitir hepatitis B. Los procedimientos médicos también, que todos son invasivos, ¿no? Si no se ha desinfectado bien el instrumental médico, si estamos haciendo un procedimiento invasivo, puede ser de alto riesgo para la persona que está siendo sometido a un procedimiento médico, ¿no? Ya habíamos dicho que por la presencia del virus en semen y en secreciones vaginales, las relaciones sexuales son una importante forma de transmisión. La transmisión perinatal o vertical, ¿no? En las mujeres que son portadores del virus y no se han vacunado, ¿no? Y se embarazan, puede ser posible la transmisión de madre e hijo, ¿no? Se llama transmisión perinatal o vertical. Bien, otro tema importante son los accidentes de laboratorio, ¿no? Si comparamos, por ejemplo, un accidente en el cual existe el riesgo de contaminarlos con el VIH o con hepatitis B, ¿no? Realmente la diferencia es notable, ¿no? El riesgo de infectarse por hepatitis B es mucho más alto. En promedio llega hasta el 15% y en algunos casos hasta el 40%, ¿no? Es decir, comparado, por ejemplo, con el riesgo de transmisión de VIH, ¿no? Con lo que se llama en un hospital, por ejemplo, cuando existe un accidente por pinchazo, en el cual ahí hemos estado tratando previamente a un paciente, ¿no? Y no sabemos su serología, pues más pensamos en VIH. No estamos asustados por contagiarnos VIH. Pero en realidad, digamos, asustados por contagiarnos hepatitis B, ¿no? Porque es más fácil contagiarse hepatitis B en un accidente de laboratorio que VIH. Fíjense, el riesgo de adquirir VIH por una aguja contaminada como accidente en un lugar de trabajo es de 0,3 a 0,4%, ¿no? Entonces, es bajísimo realmente, ¿sí? Y eso cuando hablamos de agujas, ¿no? Agujas contaminadas. Pero si existe un contacto mucoso con sangre contaminada, pues baja mucho más. O sea, no hay pinchazos simplemente en contacto, ¿no? Al 0,0.5%, ¿no? En resumen, cuando sufrimos un accidente en laboratorio o en sala o en alguna labor, digamos, de tipo asistencial donde hemos usado una aguja y, digamos, nos hemos pinchado accidentalmente, pues es más fácil contagiarse hepatitis B que VIH. Definitivamente, ¿sí? Por eso es que todos los estudiantes, desde que estén estudiantes en segundo año máximo, o primer año sería mejor, ya deberían estar vacunas con hepatitis B, ¿no? Ya deberían llegar a área clínica, desinternado y, bueno, como es una protección. Bien, el periodo de incubación es largo y tiene un inicio insidioso, es decir, nada claro, ¿no? Se calcula que el periodo de incubación es de 50 a 180 días. Es decir, no es que yo me vaya a contagiar, digamos, hace dos días y a los tres días ya voy a estar con síntomas. No. Puede transcurrir de 50 a 180 días, fíjense cuántos meses son, no sé, ¿no? En que yo de 100 ya pueda, digamos, presentar algún síntoma si voy a ser sintomático, ¿no? Porque termina de forma sintomática. Es decir, pese a haberme contagiado la hepatitis, puedo estar usando de forma sintomática y no manifestar los síntomas que voy a mencionar a continuación. Si voy a ser sintomático, puede presentarse hasta después de dos meses los síntomas de 100, después de que me he expuesto. Es decir, no hay forma de saber antes de eso si voy a o no, si me he contagiado o no. Eso puede ser, por ejemplo, hasta casi, no, hasta los seis meses incluso, ¿no? Puede durar esta etapa, digamos, de incubación. Ahora, hay dos formas de presentación clínica una vez que se producen los síntomas, ¿no? Puede haber una infección aguda, ¿ya? Y posteriormente presentarse una infección crónica, ¿sí? ¿A qué se considera una infección aguda? Se considera a partir del momento de contagio, o sea, el momento en que me he expuesto, ¿ya? Y durante los siguientes seis meses, y sea hasta que acabe toda etapa del periodo de incubación, ¿no? En esa etapa debería haber presentado los síntomas que caracterizan la hepatitis B, ¿sí? En esta etapa, ¿no? Un adulto sano ya puede eliminar con éxito el virus de la hepatitis B y desarrollar anticuerpos protectores. Es decir, puede no presentar síntomas, ¿no? Es un tiempo bastante largo en el cual, digamos, la inmunidad puede jugar un papel muy importante, ¿sí? En la forma clínica, en la forma aguda, ¿no? Esto es inherente a todos los tipos de hepatitis. O sea, yo, por ejemplo, a ver esta sintomatología no puedo decir es hepatitis B, es hepatitis C, o es hepatitis A, ¿no? Es decir, es muy difícil saber porque los tres tipos de hepatitis presentan la misma sintomatología, ¿no? Quizás me pudiera ayudar un poco la epidemiología, ¿no? Es decir, la hepatitis A se presenta generalmente en grupos poblacionales bien definidos, ¿no? En guarderías, colegios, escuelas, en militares, en cuarteles, ¿no? Es decir, hay un riesgo de exposición porque el virus de la hepatitis A se adquiere por vía oral, ¿no? Por ingesta de alimentos o agua contaminada con este virus de la hepatitis A. Pero no ocurre lo mismo con la hepatitis B, ¿no? En la hepatitis B, grupos de riesgos son de aquellas personas, como ya habíamos visto, de 15 a 30 años, sexualmente y económicamente activa, ¿ya? En otras palabras, todos nosotros, ¿no? Es decir, los estudiantes de medicina están expertos a ese riesgo, ¿sí? Bien, los síntomas clásicos, ¿qué son? Aparece un dolor en hipocondrio derecho, en el costado derecho y un dolor de tipo fungitivo, un dolor de tipo pesadez que uno siente, un dolor que suele tener una inserciación hacia la parte del costado o la parte del dorso, hacia la parte de atrás, ¿no? Es algo que el paciente se refiere a sentirse pesado, un dolorcito que demoriza ahí, ¿sí? Que poco a poco aumenta de intensidad. Paralelamente, como hay una inflamación de los hepatocitos, el hígado empieza a inflamarse, ¿no? Existe una dificultad en la eliminación de bilis. Entonces, esto se empieza a acumular en piel y mucosas, ¿no? Entonces, las escleras, claramente, como pueden ver en la foto, se empiezan a tener un color amarillo intenso, amarillo canario, ¿no? Es decir, un amarillo bastante notable, ¿no? Esa es, digamos, la forma más fácil de diagnosticar un apetite, ¿no? Ver las escleras del paciente, ¿sí? Porque en la piel muchas veces nos puede confundir, ¿no? Muchas personas atribuyen a la anemia, por ejemplo, como te dicen, ¿no? Son presiones anémicas, medio amarillentas, pero la esclera es clásicamente amarillenta, amarillo canario en este tipo de pacientes, ¿no? Como es una infección, existe un malestar general, puede haber cefalea y fiebre superior a 38 grados, ¿no? Y otro aspecto llamativo, aparte del dolor en el costado derecho y las escleras de amarillo, es la coluria. ¿Qué es la coluria, no? Nada más que la hipercoloración de la orina, ¿no? O sea, fíjense en los tubos de ensayo, ¿no? La orina normal y la orina colúrica. Entonces, la presencia de bilisubina en orina, ¿no? Como decía, hay una acumulación, ¿no? De bilisubinas, ¿no? En el suero que se deposita en piel y mucosas y también se elimina por la orina. Entonces, vamos a ver una orina oscura, achocaratada, ¿no? A veces, como la Coca-Cola, cuando el cuadro está en su pico, en su momento más álgico, ¿no? Entonces, si nosotros estamos sospechando, tenemos que preguntar al paciente, ¿no? Y preguntarle si está haciendo orinas oscuras. Entonces, si nos dice que sí, pues debemos comprobarlo. No hacemos que el paciente orine en un frasco transparente limpio y vamos a ver la orina prácticamente oscura. Entonces, estos son criterios clínicos con los cuales podemos llegar a sospechar una hepatitis. Obviamente, no vamos a poder decir jamás, ¿no? Si es hepatitis A, B o C, ¿no? Porque la hepatitis C es igualito que la hepatitis B, ¿no? Se presenta casi en el mismo grupo poblacional, en el mismo grupo de riesgo, ¿no? Y es muy difícil de darse cuenta si es hepatitis B o C. Fíjense ahí ustedes, ¿no? Se nota claramente en las escleras de este paciente. Si ven ustedes en el cuadro, en la foto del centro, fíjense una mano normal, ¿no es cierto? Y una mano amarillenta de la hepatitis, ¿no? Esto pasa cuando la bilisubina se empieza a acumular y sube más del 2.3 mg por decilitro, ¿no? Si, digamos, está menos de esta cantidad de bilisubina en sangre, pues no. Generalmente no se traduce en nictaricia, ¿no? Entonces, esas son, digamos, las condiciones clínicas que no debemos ver, ¿ya? Bien. Después, la presentación clínica en su forma crónica, ¿no? Cuando una persona presenta durante más de seis meses, ¿ya? Un resultado positivo para detectar hepatitis B, ya se diagnostica hepatitis B crónica, ¿no? Hasta los seis meses puede resolverse o puede volverse crónica. Hasta los seis meses la etapa aguda y luego posteriormente la etapa crónica, ¿sí? La infección crónica de la hepatitis B puede persistir de por vida, puede llegar no a desaparecer. ¿No? Por eso es la importancia de la vacuna, ¿no? En todo personal de salud. Desde uno que es estudiante. Porque cuando más imperito es, es cuando es estudiante, ¿no? El estudiante está aprendiendo. Entonces, muchas veces se ponen nerviosos y se pinchan con la aguja. O durante una curación en emergencia se están haciendo sutura y se pinchan el dedo. Y eso ocurrió a veces incluso con gente experta, ya profesionales, ¿no? Cirujanos, por ejemplo, que han estado operando cirugía de abdomen en pacientes con ictaricia, ¿no? Y, pues, se han pinchado con la aguja y luego han hecho hepatitis del tipo B, ¿sí? Entonces, eso se ha visto en algunos cirujanos, ¿ya? Entonces, si el cirujano hubiera estado vacunado, pues, por más de que hubiera pinchado, pues, no hubiera adquirido hepatitis B, ¿no? Entonces, dense cuenta, ¿no? Que es una forma de altos riesgos de conocer hepatitis B en hacer actividades médicas de tipo curación o sutura, ¿no? En pacientes de los cuales no sabemos si su cirugía es positivo o negativo, ¿sí? Bien, el resultado de la infección crónica con hepatitis del tipo B varía desde la recuperación completa, o sea, puede dar una curación completa hasta la evolución de hepatitis crónica. Y esto puede llevar a lo largo del tiempo a una cirugía hepática y, posteriormente, a un carcinoma hepatocelular. Es decir, mucha gente que ha empezado contagiando su hepatitis B ha hecho la etapa aguda, como ya hemos visto con todos los síntomas clásicos de hepatitis. Luego hace la hepatitis crónica, ¿sí? Y, lamentablemente, un pequeño porcentaje de estos pacientes, no todos, un pequeño porcentaje, ¿ya? Hace cirrosis hepática, es decir, una forma fibrótica del hígado, donde ya no tiene vuelta atrás. Y es irreversible la cirrosis, ¿no? Y esto puede convertirse en un carcinoma, o sea, un cáncer hepatocelular, que prácticamente va a acabar con la vida de ese paciente, ¿sí? Y acá podemos ver las distintas etapas, ¿no es cierto?, de la cirrosis hepática, ¿no? O sea, un hígado sano en la parte de arriba, un hígado infiltrado graso, ¿no? Ya con fibrosis y, finalmente, con cirrosis, ¿no? Y este ya es un hígado cirróptico, es un hígado empequeñecido, ya no uniforme ni grande, sino es un hígado azugado, para que ustedes entiendan. Y, además, tiene múltiples granulomas, ¿no?, en su superficie. Es un hígado totalmente, digamos, destrozado, ¿no? Si hacemos patología, necesito patología de este tejido hepático, vamos a ver, por ejemplo, apatocitos hinchados, ¿no? El aspecto de vidrio es medilado, ¿no? Así es como se ve, por ejemplo, una biopsia hepática de un paciente con cirrosis. Bien, ¿cuál es el riesgo de contraer hepatitis crónica y cirrosis en hepatitis B, ¿no? Eso tiene que ver mucho, mucha relación con el momento en el cual se ha adquirido la hepatitis B, ¿sí? Cuanto menor es la edad en la cual se ha adquirido la hepatitis B, existe más riesgo de desarrollar una hepatitis crónica, ¿no? O sea, los niños, por ejemplo, menores de 6 años de edad que se han infectado con el virus de la hepatitis B, tienen mucha propensión a hacer desarrollar infección crónica, ¿no? Casi en 80, 90% de los niños, por ejemplo, que se han infectado durante el parto, o sea, perinatal, o en el primer año de vida, desarrollan infecciones crónicas, fíjense, altísimo, ¿no? Casi al 90%. A medida que va avanzando la edad, ¿no? Baja 30, 50% en niños hasta los 6 años, y en adultos es poco el porcentaje, ¿no? Es poco el porcentaje que, digamos, desarrolla una infección en su forma crónica, 5%. Y de estos 5%, un 20 a 30% van a desarrollar ya sea cirosis o una forma de cáncer, ¿no? Que es el carcinoma de patrocelular. Entonces, cuanto más temprano ocurre la infección, hay más posibilidades de alcanzar una infección crónica, cirosis, y luego tener cáncer, ¿no? Bueno, los estudiantes de medicina, los jóvenes, ¿no? Si se infectan en etapa temprana de su vida, pues sí, ¿no? Tienen un riesgo alto de desarrollar una cirosis hepática o un cáncer de hígado, ¿no? En ese porcentaje de riesgo que mencionaba la diapositiva, ¿sí? Aquí podemos ver en este cuadrito lo mismo que acabo de decirles, ¿no? En el nacimiento, ¿no? En el nacimiento, pues se tiene, digamos, alta, fíjense, la línea de arriba, nos vamos a ver una relación abismal, ¿no es cierto? Infección crónica elevada si la hepatitis adquiere el nacimiento. A medida que va avanzando la edad, ¿no? Este riesgo va bastante, pero no desaparece, ¿no? De manera que en menos del 5% sí existe el riesgo de desarrollar ya sea una cirosis o un carcinoma hepatocelular, ¿no? Bien. También un 5 a 10% de los adultos que se han infectado por el virus de hepatitis B llegan a ser portadores, ¿no? No llegan a desarrollar síntomas, son portadores asintomáticos, ¿sí? Las complicaciones, como les decía, son las idios hepáticas, un 30%, falla o insuficiencia hepática aguda, más o menos alcanza el 26% hasta los 6 años, o el cáncer hepático que ocurre en el 5 a 10% de los pacientes que han llegado a la etapa crónica. No de los que se han infectado, digamos, al inicio, sino que han llegado a la etapa crónica, ¿sí? Bien, los adolescentes y los niños tienen que se infectan más tempranamente, tienen más probabilidades de tener una infección durante mucho tiempo, quizás toda su vida, ¿no? Y todo ese tiempo ser portadores y transmisores de la enfermedad, ¿ya? Bien, esta es una revisión fisiopatológica relacionada con la clínica y parte del laboratorio, ¿no? Para evaluar, digamos, esta evolución de la enfermedad, ¿no? Existiría, digamos, hasta 3 a 4 etapas, ¿no es cierto? La primera, que es una inflamación mínima, que es inmunotolerante, que es la fase 1, ya que se producen los primeros años de la enfermedad. Desde los 20 a los 40 años se producen la hepatitis crónica activa, que se denomina la reactiva inmune o fase 2, ¿ya? En la parte de la inflamación mínima que evoluciona hacia la sidosis, es la fase no duplicativa, sino ya de la regeneración del hígado, que ocurre después de bastante tiempo, 40 a 50 años, y más del 60% ya no es normal que proceda a sidosis, ¿no? O se resuelva la enfermedad, ¿no? Durante todo ese tiempo, fíjense, en la parte de arriba, ¿no? El antígeno de superficie, esa envoltura del virus que les decía, pues se mantiene, ¿no? Positiva, ¿no? El antígeno E también, ¿ya? Ahora otros laboratorios o marcadores de inflamación hepática, como la transaminasa, la niotransferasa, ¿no? Fíjense ustedes, puede estar en un nivel determinado y luego elevarse, ¿no? En la parte de la activa inmune, ¿no? Y luego tener pequeñas elevaciones. El ADN viral va decayendo, ¿no? Pero ya durante la tercera fase ya no se puede detectar, pero ya se ha producido el daño, ¿no? El daño hepático, el tejido sidótico. Ya se ha producido, ¿sí? Bien. Vamos a ver otro cuadro, donde vamos a definir los marcadores virales, ¿no? Seguramente voy a mencionar desde el punto de vista microbiológico, porque en la siguiente disertación seguramente van a ver el diagnóstico correcto que se hace utilizando estos marcadores virales, ¿no? Los marcadores virales detectan, digamos, directamente partes del virus, ¿no? Y también se puede detectar la respuesta inmunológica que se produce mediante los anticuerpos, ¿no? Es decir, en una relación serológica podemos nosotros detectar el antígeno viral, ya en este caso antígeno de superficie, antígeno core, antígeno E, y la respuesta inmunológica que desarrolla nuestro organismo contra el virus, ¿no? O sea, los anticuerpos. Se produce como cualquier otra infección, anticuerpos de tipo inmunoglobulina M y inmunoglobulina G, ¿no? La importancia del antígeno de superficie de la hepatitis B, ¿no? Está presente tanto en infección aguda y crónica, ¿no? Si nosotros detectamos más de seis meses este marcador en un individuo, ya lo podemos categorizar como un portador de una hepatitis B crónica, ¿no? Es decir, este antígeno no desaparece, ¿no? Persiste durante toda la vida. Los anticuerpos anticore, ¿no? Pueden ser de tipo IgG o de IgM, ya es una respuesta inmunológica, ¿no es cierto? Entonces, nos marcan igualmente el momento, ¿no? La IgM siempre va a ocurrir en una etapa aguda, ¿no? Se va a detectar en una etapa en fase aguda o temprana. Y la inmunoglobulina G, como toda enfermedad, ¿no es cierto? Que desarrolla, digamos, una respuesta inmune, nos va a indicar cronicidad, ¿no? La inmunoglobulina G, si encontramos valores elevados de inmunoglobulina G anti-anticore, entonces, pues, vamos a poder establecer que es una enfermedad, digamos, que está pulsando desde el momento indicado, ¿no? Ya sea aguda o crónica. La detección del antígeno E es un indicador de infección activa y de desreplicación activa del virus. Entonces, este antígeno nos marca esa situación, ¿no? El DNA viral, la detección del DNA y cuantificación, ya es una excelente forma de monitorizar el grado desde la aplicación viral, aunque no se lo hace frecuentemente, ¿no? Más que todo, medimos los primeros tres marcadores virales y los anticuerpos. Bien, este es un cuadro que resume la parte crónica, ¿no es cierto? La infección crónica, que puede desarrollar una falla hepática aguda, asisosis o cáncer de hígado, ¿no? Y, posteriormente, la muerte. El diagnóstico de laboratorio se basa en la sintomatología clínica y presencia de enzimas hepáticas en sangre y en las aminotransferales, ástila, 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 ástila. La proteína que son, digamos, laboratorios de sutilina que se hacen en un hospital. O en la detección de marcadores virales, ¿no? Los marcadores virales, ya se ha mencionado, ¿no es cierto? Cuáles son los antígenos del virus, ¿no es cierto? Entonces, simplemente, la forma de interpretarlos lo van a ver con el siguiente expositor. Este cuadrito nos sirve, por ejemplo, para ver cómo, digamos, es la evolución, digamos, de los marcadores virales en el transcurso del tiempo, ¿no? O sea, en los meses que ocurren después de la exposición, ¿no? En esta etapa 1, por ejemplo, van a ver ustedes que existe, digamos, una concentración activa, ¿no es cierto? Del antígeno de superficie. Decae un poco, pero nuevamente se eleva de una manera ya persistente y definida, ¿no es cierto? Y esta pequeña caída, ¿no? En la cual seguramente no se podría detectar este antígeno de superficie desde el periodo de ventana, ¿no? Donde es un periodo engañoso que nos puede hacer creer falsamente que ese paciente no ha sido expuesto al virus de la hepatitis B. Pero si hacemos una cirugía dentro de unas semanas, 12 semanas, puede que salga positivo, ¿no es cierto? Entonces, este periodo de ventana a veces nos crea falsas expectativas, ¿sí? Los anticuerpos, por ejemplo, anticore, presentan, digamos, una elevación persistente. No tiene esa caída, fíjense, no hace un periodo de ventana, ¿no? Entonces, es importante determinar los anticuerpos, anti-HB-Core, ¿no? Y los anticuerpos, digamos, antígenos de superficie, pues tienen este periodo de ventana, ¿ya? Bien, eso es referente, por ejemplo, a la evolución de la presencia y la cuantificación, ¿no? De los antígenos marcadores virales, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una etapa clínica, hay un periodo de incubación, hay el pródromo de la enfermedad aguda, ¿no? Y esto es la convalescencia, ¿no es cierto? Temprana y la tardía, ¿no? Entonces, fíjense, en la etapa tardía, lo que podemos medir, ¿no? El antígeno core, ¿no? El anticuerpos, ¿no? Anticore, antígeno de superficie y anti-E, ¿no? Entonces, son los marcadores que podemos interpretar en diferentes etapas de la enfermedad, ¿sí? Bien, los síntomas se presentan solamente en estas primeras cuatro semanas, luego desaparecen, ¿no? No es necesario hacer un tratamiento, aunque sí es necesario para evitar, digamos, las situaciones posteriores, ¿no? Pero lo que me refiero es que, digamos, cuando se presenta la etapa aguda clínica, ya con ictericia, coluria, dolor abdominal, fiebre, ¿no? Estas suelen autolimitarse, ¿no? Al cabo de unas semanas se limitan y desaparecen. Entonces, lo que persiste son los marcadores, ¿no? Los marcadores virales, tanto los antígenos mismos y los anticuerpos. Bien, entonces, esto es un poquito que siempre vamos a memorizar para que no quede mucha duda, ¿no? El antígeno de superficie es la embutura externa y se forman anticuerpos contra este antígeno. Ambos son marcadores virales, ¿sí? El antígeno de superficie es un anticuerpo, ¿ya? El antígeno core, que es, digamos, que está por dentro del antígeno de superficie, que corresponde a las proteínas que están dentro, ¿sí? Pueden detectarse como antígeno core o también detectarse en sus anticuerpos, ¿no? La inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G, que son dirigidos contra el antígeno core, ¿no? Lo mismo el antígeno E, ¿sí? El antígeno E, que está internamente situado en el virus, ¿no? Y también se puede medir su anticuerpo, ¿no? Anticuerpo es antígeno E, ¿no es cierto? Y el DNA polimerasa, que nos lo cuantifica mucho en la práctica clínica, ¿no? Pero sí nos permite igualmente medir la evolución de la aplicación viral, ¿ya? Entonces, aquí en este encuentro igual les resumimos, ¿no es cierto? Las cuatro fases de la evolución clínica. La fase de inmotolerancia, la fase inmunoreactiva, la fase de baja replicación y la reactivación, ¿no? Que puede haber. Y fíjense cómo en esas etapas puede, digamos, catalogarse los marcadores virales más comunes que usamos en la práctica clínica, ¿no? Es decir, el antígeno de superficie que siempre está presente en toda la infección, en toda la infección. El antígeno E suele estar presente sobre todo en la fase inicial, en la fase inmunotolerante y en la fase inmunoreactiva, ¿no? El antígeno, el anticuerpo, digamos, la inmunoglobina contra el antígeno E, ¿no es cierto? Se pueden detectar ya en las últimas etapas de la enfermedad, en la fase de replicación baja o en la reactivación, ¿sí? Bien, esto, a ver, vamos a ver. Es una interpretación que se debe dar, ¿no? Y a los marcadores virales que se piden en laboratorio, ¿no? Es decir, ustedes marcan, solicitan, digamos, inmunología para la hepatitis viral. Y le van a reportar todos estos marcadores virales, ¿no es cierto? Y el enlace generalmente nos reporta de forma detallada, como en este cuadro, todos los marcadores virales, ¿no? Y a nosotros nos corresponde un poco, digamos, interpretarla, ¿no? Ya sea si el paciente está cursando infección aguda, fíjense, son el patrón que se debe presentar, ¿no? En la infección crónica también, fíjense, ¿no? Y aquí básicamente no sirve el antígeno de superficie, ¿no es cierto? Cuando el paciente está curado, obviamente tendría que desaparecer el antígeno de superficie. O si la persona ha sido vacunado, también no debería presentar el antígeno de superficie, ¿sí? Entonces, esa es la forma de interpretar de los valores que más nos aporta, ¿no es cierto? En relación a estos marcadores virales, ¿ya? Los marcadores serológicos de diferentes fases de la infección de patrónica aguda o crónica, ¿no? Es igual este cuadro que también sintetiza lo mismo, ¿no? Que el anterior cuadro y este otro que también está sintetizado. Bueno, yo lo pasé un poco rápido esta última parte porque entiendo que el siguiente depósito lo va a exponer, ¿no? El diagnóstico laboratorial y el manejo y el tratamiento, ¿no? Creo que esta última diapositiva es la que voy a compartir con ustedes, ¿no? Y bueno, vamos a hacer mención, ¿no? Como al inicio, ¿no es cierto? Que el 28 de julio no se celebra el Día Mundial de la Hepatitis, ¿no? Y es por eso que la Sociedad de Científica, ¿no es cierto? La Sociedad de la UPEA, la Academia de Medicina, cada año siempre ha promovido, ¿no? Actividades relacionadas, ¿no? Con la conmemoración de este día, ¿sí? Bueno, muchas gracias, ¿no? Y creo que al final creo que va a haber el banco de preguntas para poder resolverlas. Gracias. Gracias, doctor, por la excelente presentación. Ahora podemos empezar con la ronda de preguntas de los asistentes. Pueden escribir las preguntas en el chat o hacer preguntas de forma directa. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda antes de culminar esta sesión? Tal vez, ¿no? Para después, para cuando acabe el último expositor, se pueda un poquito más aclarar algunas cosas, ¿no? Yo creo que no hay preguntas, pero quizás nos estamos guardando para el final de la exposición. Ahí hay una pregunta que leo en el chat, ¿no? Dice, ¿cuál es el tratamiento para alguien con hepatitis B? Es decir, eso lo vamos a ver en la siguiente exposición con el siguiente expositor. Yo creo que ahí vamos a ver todo eso, ¿no? Esperamos la siguiente exposición para responder esa pregunta. Sí, doctor. ¿Alguna pregunta relacionada, digamos, con la parte que acabamos de exponer, no? Entiendo que la inquietud sí, ¿no? Una vez que hemos sabido la clínica, ¿no? La forma de cómo se presenta, se complica en etapa tardía, cuando no hemos sido vacunados. Entonces, la inquietud crece, ¿no es cierto? Por el tratamiento que vamos a hacer. Yo diría, más que tratamiento, ¿no? Debemos prevenir, ¿no? Y la prevención, básicamente, es educación y vacuna, ¿no? Es decir, no vamos a esperar tener esta enfermedad para poder, digamos, tratarla, ¿no? La clave es no tener la enfermedad, ¿no? Ahora, de hecho, para... Como una buena noticia que todos deben saber, ¿no es cierto? Es que todas las personas menores de 5 años, ¿no es cierto? Desde hace unos, más o menos unos 10 años, han sido vacunados contra la hepatitis B. Es decir, los hermanitos de ustedes, ¿no es cierto? Quizás ustedes mismos. Los hermanitos de ustedes, por ejemplo, ya están vacunados. Es poco probable que tengan hepatitis B, porque ya se ha asociado esa vacuna en la pentavalente, ¿no? Como si no, ni única pentavalente, son 5 vacunas, ¿no? Son 5 vacunas que se administra ya en el menor de un año, ¿sí? Y ahí está la hepatitis B. Pero antes de ese tiempo, ¿no? Quizás ustedes mismos, y yo, por ejemplo, estoy mucho mayor que ustedes, no hemos sido vacunados, digamos, en la niñez contra la hepatitis B, ¿no? Es decir, no había la pentavalente. La pentavalente se ha asociado hace unos años, y gracias a Dios, ¿no? Ya protege contra la hepatitis B. Los que somos mayores de 40 años, ¿no? Para arriba, no hemos recibido la vacuna de la hepatitis B junto con la pentavalente. Entonces, se ha tenido que acudir a una vacuna posterior, ¿no? Particularmente quienes hablan, ¿no es cierto? Su primera vacuna contra hepatitis B lo ha recibido cuando era estudiante de medicina, ¿no? Y en segundo ciclo, por ejemplo, cuando era interno de medicina. Y bueno, pues entonces, con esos dos ciclos de vacunas, y por ahí un esfuerzo cuando estaba ya trabajando con médico internista en el hospital, con el desempeño en esa actividad, ¿no? También ya me ha hecho, ya digamos, resistente, ¿no? La infección. Entonces, la preocupación sería que para los organizadores, ¿no? Como algo útil de esta charla de la primera parte, ¿no? Que promuevan a la gente que está ingresando al segundo año a que tengan la primera dosis de la vacuna, ¿no? Después de un mes vendría la segunda dosis y después de seis meses la tercera dosis. De manera que cuando lleguen a internado al área clínica donde tengan que manipular pacientes, o sea, heridas, curar heridas, suturar heridas, atender pacientes. Y con el riesgo de infectarse por la hepatitis B, pues estén protegidos, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, ya se inició el año pasado, creo, o el año pasado también ante los centros de estudiantes. Se hizo todas las primeras dos dosis. Ahora ignoro yo porque al final del año debía corresponder las dosis. Ignoro si se ha colocado, ¿no? Habría que preguntarles a ellos, ¿ya? En relación a la pregunta que dice Lucía Paredes, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones de enfermar con hepatitis B para personas que tienen otra patología como cáncer, neumonía o enfermedades renales? Obviamente, de por sí, ¿no? Los portadores de cáncer de cualquier tipo o seres de enfermos de análisis crónicos, que están ya en diálisis, ¿no? Tienen, pues, la inmunidad ya comprometida, ¿no? En ellos existe más propensión a que la forma crónica se presente con mayor porcentaje, ¿sí? Entonces, una persona que está cursando con un cáncer de mamaria, o un cáncer de próstata, o un cáncer no de hígado, sino de otro tipo de cáncer gástrico, digamos, ¿no? Tienen más propensión de que si es portador de hepatitis B, ¿no? Se reactiva la forma crónica y termina, por ejemplo, desarrollando una cirrosis, ¿no? Necesita mucha más propensión. Hay otra pregunta de Lucero Marcela Vargas, ¿no? Que dice, ¿qué pasa cuando no se cumple con la segunda dosis de la vacuna? ¿Se vuelve a comenzar el esquema? Ahí está la respuesta, ¿no? Se tiene que volver a comenzar la primera dosis. Es decir, una sola dosis no protege, ¿no? Si no sería una sola dosis, ¿no? Si el esquema sería una sola dosis, como la vacuna, por ejemplo, contra Zotavir o contra la... O la BSG, incluso esos tienen su... su dosis de esfuerzo, ¿no? La BSG se coloca una sola vez en la vida, al nacimiento, ¿no? En el hombro. Entonces, que se quede con eso, ya podríamos proteger contra la meningitis tuberculosa y con la tuberculosis miliar, ¿no? Pero cuando hablamos de hepatitis y cuando hablamos de otras vacunas que son de dos a tres dosis, siempre se debería completar. Es decir, una sola vacuna no sirve. Entonces, recomendación para la compañera que pregunta sobre la necesidad de completar las vacunas. Sí, hay que completarlas, pero de forma correcta, ¿no? Tenía que empezar de cero. Volviese a colocar la primera, la segunda dosis al mes y la tercera al seis meses. Bien. Juan José Mamani. Las pruebas serológicas para hepatitis B. Algo he adelantado yo, ¿ya? Las pruebas serológicas, básicamente, se basan en la estructura viral, ¿no? Del virus, ¿no? O sea, si ustedes han estado atentos a la exposición, ¿no es cierto? En la primera parte, en la parte inicial de la exposición, hablé de los antígenos virales, ¿no es cierto? Que son los más importantes en tres, ¿no es cierto? El antígeno de superficie, el antígeno que se cubre al patógeno, es la parte más externa de la envoltura, ¿no es cierto? El antígeno core, que está en la parte interior del antígeno E. Esos antígenos debemos medirlos nosotros, ¿no? Si no hemos sido vacunados de niños y tampoco de adolescentes, y estamos en riesgo de, o estamos sospechando que vamos a adquirir la hepatitis del tipo B, ¿no? Entonces, sí debemos medir esos marcados virales. No uno solo, se tiene que pedir todo, ¿no? Porque no sabemos en qué etapa estamos para la enfermedad, ¿no? Se debe pedir esos tres antígenos más sus anticuerpos, ¿no? La inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M. Entonces, eso es lo que debemos solicitar. La inlaza, por ejemplo, cuando solicitamos marcadores virales y anticuerpos, nos hace toda esa batería que he mencionado, ¿no? Nos hace toda esa prueba. Y, pues, uno tiene que ir en ayunas, tomarse la muestra de sangre, y después de dos a tres días nos manda el resultado, ¿no? Y lo tenemos que interpretar nosotros, ¿no? Y lo bueno es que la inlaza, por ejemplo, en su hoja de resultados, nos manda a veces, en la parte posterior, la interpretación ya en tabla. Solo hay que leerla nada más y comunicar al paciente y adoptar una conducta, ¿ya? Bien, a ver, aquí otra pregunta que dice, de Jessica Pasa. Doctor, ¿se puede completar la tercera dosis pasando los seis meses? Había que ver en qué contexto, ¿no? Es decir, por ahí sí, si no pasa mucho. Pero, generalmente, con las dos, primeras dosis, sí, se podría estar en un buen porcentaje, digamos, con buena protección, ¿no? En cuanto a anticuerpos. Pero, es decir, lo ideal siempre es completar a los seis meses, ¿no? Quizás se ha logrado vacunar a veces, ¿no? Por algún motivo, no siempre se hace a los seis meses, pero hasta los siete, ocho meses se ha logrado completar, ¿no? Ahora, efectos de eso no lo sabemos, ¿no? Pero ya debe estar protegido. Otra pregunta dice, una persona que tiene las vacunas al día contra la hepatitis. ¿Puede contra la hepatitis? No. Por eso se ha vacunado, ¿no? Dice Daniela Tintaya, ¿no? Una persona que tiene las vacunas al día contra la hepatitis, supongo B, ¿no es cierto? ¿Puede contraer hepatitis? Por supuesto que no, la hepatitis B no va a poder contraerla, porque ya está vacunada, ¿sí? Pero, ojo, al principio presenté un cuadrito, ¿no es cierto? No solamente la hepatitis B, son bastante comunes la hepatitis A, sobre todo en la niñez, en la infancia. La hepatitis A ocurre en el colegio, en el kinder, en las guarderías, ¿no? Llega un niño a la casa y termina contagiando a los hermanitos. Toditos pasan la hepatitis. De repente empiezan a vomitar, tienen náuseas y tienen el ojito de amarillo, tienen un poco de fiebre y la orinita parece un poco oscura. Cuando una mamá viene, por ejemplo, al consultorio, a los pediatras les dicen, ¿no es cierto? Parece que mi hijo tiene desfriado. ¿Qué tiene, señora? Su ojito es de color amarillo y está orinando tinto y la caquita blanca. Entonces, fíjense, eso puede ser una hepatitis del tipo A. Entonces, la hepatitis A generalmente se presenta en niños, pero también puede presentarse en adultos, ¿no es cierto? Ahora, la hepatitis A generalmente es benigno, es decir, no vuelve a repetirse más. Es decir, se puede contraer la hepatitis A de forma natural y pasar la enfermedad y no tener nunca más. O hay también la vacuna para la hepatitis A, ¿sí? No se usa muy frecuentemente, ¿no? En nuestro país, por lo menos, no hay ningún programa que lo facilite. Entonces, la mayoría prefiera pasarla así nomás. Entonces, estar vacunado contra la hepatitis B no significa estar protegido contra la hepatitis A ni contra la hepatitis C, ni contra otros tipos de hepatitis. Solo nos protege contra la hepatitis de tipo B. Esa es la respuesta, ¿ya? ¿Hay una determinada para la vacuna de hepatitis B? No. Se puede colocar aquí en cualquier momento. Se puede... Generalmente se vacuna ahora actualmente en el programa en el menor de un año, ¿no? Quizás alguno de ustedes tenga la... Bueno, quizás alguno de ustedes sea mamá, ¿no es cierto? Y tenga niños pequeños. Entonces, hay muchos niños que son mamás. Pues, tienen que hacerse vacunar. Deberían haberse vacunado a sus niños ya en el primer año de vida con hepatitis B, usando la pentavalente, ¿no? Pero si no fuera así, cosa que no creo que ocurra, porque actualmente el control en el centro de salud es bastante estricto. Es raro aquel niño que no es vacunado. Pero, ya en jóvenes o en adultos que, digamos, no han sido vacunados con la pentavalente, si hay... Entonces, ellos sí pueden ser vacunados en cualquier momento, ¿no? Excepto, obviamente, la única solución sería que esté pasando con un proceso febril, ¿no? Que esté cursando con un desfriado, todo eso, ¿no? Ahora, bueno, en este momento es un poco más difícil, ¿no? Se hace más conflictivo porque estamos en plena etapa de pandemia del coronavirus y aplicar la vacuna de hepatitis B, por ejemplo, si estamos cursando con fiebre o con dolor de cabeza, no es lo más recomendable, ¿no? Entonces, tenemos que estar totalmente asintomáticos para la iniciación de hepatitis B y no hay límite de edad, ¿ya? Otra pregunta de Janet Surco, dice, doctor, en caso de haber tenido un accidente en laboratorio, ejemplo, pinchazo con aguja de una muestra con pacientes con hepatitis B, ¿cómo debían actuar en ese momento? Obviamente, ¿no? Se hacen las medidas inmediatas que es a la desinfección del sitio donde ha ocurrido el accidente, es decir, la herida en el dedo, generalmente, ¿no? Pues, el dedo se tiene que hacer la desinfección local, ¿no? Con antisépticos, primero lavado con agua, obviamente, agua jargonosa, y luego curar con antisépticos, ¿no? Tratar de curarlo bien. Como han visto ustedes en el cuadro que acabé de presentarles, ¿no? Existe más riesgo de contraer hepatitis B que VIH, ¿no? O sea, 15% de posibilidad de agarrar, incluso en algunas, hasta 40% en algunas series, ¿no? Entonces, fíjense, tengo más riesgo de contraer hepatitis B que VIH, definitivamente. Ahora, ¿qué debo hacer? En todos los hospitales, en los laboratorios, existe, ¿no? Y si no hay, debería existir, ¿no es cierto? Un libro de registro de accidentes de laboratorio. En cada hospital, incluso en el hospital que yo trabajo, tenemos comités de todo. Entonces, hay un comité de bioseguridad, hay un comité de infecciones asociadas a actividades en salud. Entonces, entre esas dos comisiones tienen un libro habilitado para registro. Lamentablemente, pues, bueno, hay que hacer las pruebas astrológicas inmediatamente a esa persona, ¿no? Para ver uno si no tenía ya la hepatitis, si no era portador ya. Si yo, por ejemplo, tengo 30 años, trabajo en laboratorio o soy médico de turno de emergencias, sé que no me he vacunado y acabo de pincharme, ¿no es cierto?, con una aguja. Entonces, tengo sospecha de que me contagie la hepatitis B, pero primero que desinfectar el área, ¿no es cierto?, notificar al supervisor del laboratorio de emergencias y a los comités respectivos, ¿no? Y hacerme la prueba de laboratorio de la serología para hepatitis. Entonces, ¿qué indica la serología? Simplemente me va a indicar, ¿no es cierto?, que yo ya he sido portador de hepatitis B, es decir, si es positivo, pues no hay nada que hacer, ¿no es cierto?, no hay que hacer medidas generales nada más. Entonces, si ha sido positivo siempre. Pero si soy negativo, si mi prueba es negativa, entonces tendría que esperar, ¿no? Estar tranquilo y tendría que esperar, por ejemplo, hasta los seis meses a hacerme una nueva prueba para ver si me he contagiado o no, ¿no? Y durante este tiempo quizás se podría, digamos, acceder a la vacuna, ¿no es cierto?, a la vacuna. Entonces, si no me he contagiado, obviamente todo va a ser negativa, ¿no?, dentro de los seis meses. Y si me, digamos, si me he contagiado va a ser positivo, ¿no? Entonces, esa es la conducta. Lamentablemente no hay ninguna terapia, ningún medicamento que yo pueda emplear en el momento en que existe el accidente hasta que me hagan las pruebas, ¿no? Prácticamente no hay. Por eso es la importancia de vacunarse, chicos, son chicas, ¿no?, que están escuchando esta disertación. La importancia de la vacuna en ustedes. Entonces, los promotores, la sociedad científica, la cabeza, más centro de estudiantes, diría que el 100% de los estudiantes, los alumnos de la UPEA, de la carrera de medicina, esté vacunado con las tres o de la hepatitis B. Y no hay un momento especial para empezar, tenía que empezarse en cualquier momento, pero siempre cuando, digamos, estemos viviendo en condiciones normales, ¿no?, etapa pandémica, ¿no? Ahora estamos todos aislados, una actividad universidad, pero una vez que al año se establezca la universidad, se tendría que hacer actividad, ¿no?, que todos estén vacunados, ¿ya? Bien, a ver, dice, vamos a ver, esto hemos respondido. ¿Hay signos o síntomas patognomónicos que diferencian una hepatitis B de una hepatitis A? No. Pregunta Chile, Becky, caballero, ¿sí? No, no hay. Pues, les decía al principio, todas las hepatitis tienen la misma cara. Están amarillos, canarios, están las escuelas teñidas de amarillo, la lengua también, las mucosas igual, toda la broma, se se fijan, está en un color amarillento, la orina es de color oscura, colúrica, ¿no? Las heces son de color blanco, sobre todo en los niños. Pero esto, por ejemplo, es un patrón general a todo tipo de hepatitis, ¿no? Es decir, no hay forma de saber, no hay nada que pueda diferenciar. La hepatitis aguda clínica con síntomas en la hepatitis A, en la hepatitis B y en la hepatitis C y en las demás hepatitis es igual. No hay forma de diferenciar. Y no, no haríamos laboratorio, ¿no? Por ejemplo, en el sarampión, el único signo patognomónico que es altamente reconocible, o en la rabia, por ejemplo, los cuerpos de Negrí, en el sarampión, las manchas de Coplic, ¿no es cierto? En los casillos, ¿no es cierto? Son los únicos que en la medicina quizás podrían decirnos, esto es sarampión y esto es rabia. Pero en cuestión de hepatitis no hay, ¿ya? Bien. Ahí hay otra pregunta, le dice Cordero. Doctor, un niño de cinco años que tuvo hepatitis y cumplió con su tratamiento, ¿tiene que ser vacunado? A ver, un momentito. Un niño de cinco años. Había dicho que los niños tienen propensión por tener hepatitis de tipo A, ¿ya? Porque consumen helados, alimentos elaborados, digamos, de forma artesanal en el colegio, digamos, o en la escuela o en las guarderías. Entonces, suelen contaminarse en grupos pequeños, ¿no? Ese niño que ha adquirido hepatitis del tipo A no va a volver a tener, porque ya basta que haya tenido un episodio de hepatitis A para que su cuerpo desarrolle anticuerpos protectores durante toda su vida. Ya no sé que tenga alguna anormalidad en su inmunidad. O sea, entonces, los niños que han presentado hepatitis del tipo A no ve solo en el tipo de hepatitis tipo A, porque es el grupo de población más afectado, ¿no? Una vez que desalguen un primer episodio, no vuelven a tener más. Es decir, a ese niño ya no se quiere una vacuna. Y ya no tendría que aplicarse ninguna vacuna contra hepatitis de tipo A, ¿ya? Entonces, es suficiente con que haya pasado su primer episodio y ya tiene anticuerpos protectores. Ahora, un niño con hepatitis B, la única forma de explicación tenía que haber sido que haya ocurrido la transmisión en forma vertical, es decir, madre-niño, ¿no? Que la madre haya transmitido el virus, una madre no vacunada, una madre portadora de hepatitis B, durante el embarazo o en el papá y natal haya contagiado al niño la hepatitis tipo B. Entonces, en ese caso, pues, tampoco ya amerita la vacuna, ¿no? Simplemente habrá que, una vez que alcance la cronicidad, habrá que hacer un tratamiento, ¿no? Que el doctor que viene posterior al niño va a explicar según el tratamiento de hepatitis B, ¿no? Las otras formas de hepatitis no son muy comunes, ¿no? Podríamos hablar de estos dos tipos de hepatitis, ¿ya? Entonces, ahora, un niño menor de un año, supuestamente, ya está vacunado con hepatitis B. Y ya no tendría que sufrir hepatitis tipo B. O sea, vuelvo a aclarar, ¿no es cierto? No es lo mismo hepatitis A que hepatitis B. Ahora, un niño de cinco años que ha sufrido hepatitis A y ya tiene protección, lo va a tener siempre. Un niño de menos de un año que ha tenido vacuna contra hepatitis B, ya no puede tener hepatitis B. Ya no tendría que tener. A no ser que lo hayan pinchado nada más con una vacuna inactivada. Es decir, hay muchos casos que, habiendo recibido la vacuna correctamente, la administración, ya igual hacen enfermedad. Pero, ¿en qué casos tendría que ocurrir eso? En que la vacuna esté inactivada. Es decir, una vacuna expuesta al sol, una vacuna que no tiene un valor biológico, o una mala administración técnica de la vacuna. Es decir, hay muchos factores que pueden hacer de que, a pesar de que el niño ha sido vacunado, no ha sido inmunizado, ¿no? Sería un caso raro. No existe, no es muy común verlo, pero puede ocurrir, ¿sí? Sería, digamos, los únicos casos en los cuales tendría que, digamos, para tener, a ver esa posibilidad, ¿sí? Bueno, creo que no hay más preguntas, que estaba dentro de las preguntas, tratar de responderlas. Una más, a ver, vamos a ver. Entonces, quedado acá, ya. En el caso de que, bueno, Daisy López Trino pregunta, ¿eh? En algún caso de que una muestra de suero o sangre total se desama en una superficie cualquiera de un paciente portador del virus, de hepatitis B, supongo, ¿no? Este virus, ¿cuánto tiempo vive en la superficie si no se limpia inmediatamente? Puede persistir varias horas, meses, incluso años, ¿no? Después, de acuerdo a la condición ambiental que tenga, digamos, ese espacio contaminado, ¿no? Si, por ejemplo, está, digamos, abierto a la exposición solar, o a la limpieza constante, obviamente no va a sobrevivir. Pero si está, digamos, ahí en la sombra, ¿no? En un grado de humedad aceptable, puede vivir hasta muchos años. No vivir, sino persistir, porque los virus no viven, no son seres vivos, ¿no? Los virus son partículas, digamos, moleculares, ¿no? Los tratos de materia genética, entonces puede, puede, puede persistir la partícula viral. Pero el contagio, digamos, no es, pues, por contacto directo, ¿no? Si ustedes analizan las formas de contagio de adquisición de hepatitis B, ¿cuál es? ¿No es cierto? Exponernos directamente mediante una herida, tiene que haber una solución de continuidad, ¿no? En nuestra piel. Tenemos que tener una herida para apoyarnos en un mesón para contaminarlo, ¿no? Pues la aguja es la que, la que está contaminada y penetra nuestra piel, ¿no es cierto? O el uso de una jeringa, o de una aguja de suero, por ejemplo, o de una afeitadora, ¿no? O de un, de un, de un elemento punzocortante como, por ejemplo, el bisturí, o un, un elemento punzante para el piercing, ¿no? Si no están desinfectados, obviamente me voy a contaminar, ¿no? Pero si está reslamado la superficie, no, pues, no es la vía de contagio, ¿no es cierto? La otra forma de transmisión, ¿cuál es? La vía sexual, ¿no es cierto? Tener relaciones sexuales con una persona infectada. Hay, hay, digamos, muchos casos asintomáticos, es decir, no tienen síntomas. Y tienen, por ejemplo, antígenos de superficie positiva, pues, tienen hepatitis B. Pero, digamos, uno cuando se va a enamorar o va, o se casa, ¿acaso le pide certificado de salud de que tiene hepatitis B? No, no, no es cierto. No, nadie le pide, nadie le pide para adquirir a una persona su certificado de salud. Entonces, nos asesgamos plenamente, ¿no? Y en otros países quizás tenemos, porque hay un acuerdo prematrimonial donde te vas a hacer los resámenes de, que se tramitan por pareja y, bueno, si estás sano, te casas, ¿no? Pero aquí en Bolivia, no, pues, no es a lo que agarramos, ¿no? Para que se sientan un poco, ¿no? Entonces, pero no agarramos la pareja, sino agarramos también el VIH, agarramos, qué sé yo, agarramos el este, la hepatitis B, todo eso, ¿no? Vamos a probar un poquito porque estamos abarcando mucho tiempo para no participar del siguiente expositor, ¿ya? En caso de inmunos deprimidos, ¿cómo se le puede ayudar con la hepatitis B? Tendría que vacunarse, ¿no es cierto? Tendría que vacunarse, siempre y cuando se le haga la prueba y comprobemos de que no esté ya infectado con la hepatitis B en su etapa crónica o asintomática. Entonces, tendríamos que vacunarle, ¿no? Para que les asocian anticuerpos protectores, ¿ya? Bien, a ver, no sé, vamos a leer una última pregunta y vamos a dejar las preguntas para final algunas porque también le vamos a dar tiempo para que el siguiente expositor se dé su tiempo para poder explicar el tema que sigue, ¿ya? Que la segunda parte es lo que es diagnóstico de tratamiento. Esta última pregunta, ¿doctor, en la donación influye que el paciente haya acusado con hepatitis A? No, ¿ya? Es decir, cuando un donante va a, digamos, al banco de sangre, ¿no es cierto? Para que le hagan los exámenes, porque son requisitos para donación, ¿no? No está contemplado la hepatitis A porque, ¿qué les decía, no? Uno pasa del niño generalmente a la vez de adulto y desarrollar rápidamente anticuerpos protectores, ¿no? Es suficiente que el niño se haya infectado, la hepatitis B, haya pasado un tiempo y ya tiene anticuerpos protectores. Es decir, ni siquiera necesita ser vacunado ese niño con su hepatitis A, ¿ya? Entonces, no, no se hace la prueba directamente, ¿está bien? Y yo creo que aquí vamos a ver, no sé, creo que es el último comentario. A ver, su tiempo de vida, tengo entendido, ya te cuento ahora, sí. Resistir, exacto. Muchas gracias. Deberíamos pedir como acuerdo, pero el matrimonio ya tiene razón. Bueno, creo que sí. Necesitamos, si viviéramos en un país, digamos, mucho más adelantado, donde exista la coherencia sobre lo que es nuestro tratamiento de salud, debiéramos hacerlo, ¿no? Porque para evitar contagiar los EPIH, todas las enfermedades que se transmiten por vía sexual y que a veces no tienen cura, generalmente no, si somos portadores, ¿no? Que el BH todavía no tiene un tratamiento definitivo, ¿no? La hepatitis B tampoco, ¿no? La hepatitis C tampoco, mucho peor, ni siquiera tiene tratamiento. Entonces, prácticamente sería ideal, pero estamos viviendo en otro país, en otro contexto, ¿no? Gracias. Ahora sí, los cerramos, esta exposición y estas preguntas han sido un poco largo. Espero no perjudicar al siguiente expositor, pero creo que vamos a tratar de responder todo. Bueno, ahora sí, nos despedimos, chicos, hasta una siguiente oportunidad que haya, ya de volver a presentar un tema. Muchísimas gracias, doctor Liu, que ha sido un placer para la sociedad científica poder contar con su presencia en esta ponencia. Bueno, lamentablemente, comunicar a todos nuestros asistentes que nuestro segundo expositor no va a poder estar presente, ya que él está trabajando también en el Hospital Los Pinos de la Ciudad de La Paz y tuvo un caso de emergencia justamente, lo llamaron a último momento y no va a poder estar presente para continuar la ponencia. Por lo cual, vamos a retransmitir la segunda parte de la jornada de hepatitis para el próximo sábado de 3 de la tarde a 5 de la tarde. Se va a transmitir igual por los mismos medios, les vamos a estar comunicando aquello. Bueno, agradecemos al doctor Liu por su excelente ponencia. Nos ha ayudado muchísimo para celebrar también este día, ¿no?, de lucha contra la hepatitis viral B. A todos los asistentes que están en Facebook, están en YouTube, muchísimas gracias. Hemos tenido algunas dificultades técnicas con YouTube, pero vamos a volver a subir el video completo otra vez para que lo puedan ver las imágenes correctamente. Muchísimas gracias a todos. Doctor, le queríamos expresar que estamos transmitiendo esta ponencia en Latinoamérica para la Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas y también estamos transmitiendo a nivel nacional para la Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina y Finza en los nueve departamentos. Tenemos varios inscritos de varios departamentos a nivel de Bolivia. Muchísimas gracias, doctor, por su excelente ponencia. Y bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes que han estado presentes en esta jornada. Les agradecemos mucho y por favor, la próxima semana vamos a continuar con la jornada de hepatitis viral. Bueno, les vamos a hacer conocer por los chats de WhatsApp la hora exacta de la ponencia que va a ser a las 3 de la tarde hasta las 5, hora de Bolivia. Y les vamos a estar compartiendo los links. Muchísimas gracias a todos. Bueno, comunicarles también que ya se han pasado los links de asistencia. Esta es la primera asistencia de la ponencia virtual. Para la siguiente semana también tienen que completar la segunda asistencia para la certificación. Muchísimas gracias. 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 Gracias.